¿Cierto? Hemos firmado Hemos firmado Bueno, ha llegado el día En unos días, vosotros para cuando veáis esto A lo mejor ya ha sido el cumpleaños De aquí, de CAT Que es la semana que viene En 4 días, 5 días Y viernes coincide, ¿no? El viernes El viernes, así que a lo mejor vosotros Para cuando veis este vídeo Ya ha pasado o es justo el viernes Pero, la cuestión es Que bueno, estaba anunciando en Facebook Estos días y en Instagram Y en Twitter, creo que también Que hoy se iba a llevar la gran sorpresa Total, que de sorpresa, los cojones 33 Está hecho un juerguista Está hecho un juerguista, ¿dónde vas hoy? Ayer de Chacolís Ayer estuviste de Chacolís Así es verdad Te llamaron El Canoso Porque ayer Estábamos cenando en casa de mis padres Con excusa de su cumpleaños El cumpleaños de su padre El cumpleaños de mi padre Y resulta que me llaman De los que había comprado la sorpresa Para darle hoy Y me dice Oiga, usted tenía contratado para mañana a las 5 Esto, tal, tal Y claro, se oyó todo por el teléfono en la mesa Y le dije Pues me acabas de achafar la sorpresa para mañana Con lo cual, tócate los cojones Yo toda la semana vacilándole Y resulta que va y me la achafa Pero bueno, cosas que pueden pasar Estaba acertado, ¿eh? Si, su hermana también había Como son dos putas brujas Las dos En fin, pues eso Pero bueno, esta tarde Aún y todo vamos a hacer esto Y os lo vamos a contar Ahora vamos a ir a comer con mis padres Con mis tíos Y con mi primo Y como ya la sorpresa se sabe Pues hemos aprovechado Y como podíamos ir uno, dos o tres Pues vamos a añadir al primo Que te va a encantar Así que me imagino que lo disfrutará Nosotros lo disfrutaremos A ti te ha gustado la sorpresa, ¿no? Si, hombre, hombre Que si, va a ser una experiencia Y además Como decías, va a ser una experiencia de estas Va a ser una experiencia, sí Que en mucho tiempo Nos va a costar superar Pues sí Y además tenemos que añadir Que fijaros Hostia, no os fijéis nada Porque está todo muy claro Fijaros que tiempo Tan estupendamente O sea, justo ahora el edificio está ahí Que bonito Que bonito el edificio El urbanismo es precioso Fijaros que día tan estupendo O sea, vamos a disfrutarlo No, como que he ido a hacer la compra Nada, manga larga y un abrigo Ahora no te veo, espérate Ahora He ido a hacer la compra con manga larga y un abrigo Y he vuelto sudando a casa Me he cambiado He cambiado el puesto Manga corta Manga corta, sí Vamos en manga corta Igual comemos en terraza además O sea, bueno, bueno, bueno Nada, que os vamos enseñando ¿Por qué? ¿Por qué nos liamos? Es que, o sea Yo iba a hacer una entrada de 30 segundos Sacando al perro y diciendo hola y tal y cual Y... Es imposible Imposible Es imposible 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 Siempre hay que cantar No podemos decir imposible sin cantar la canción Y... 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 Nada, que luego a la tarde os vamos enseñando un poco ¿Para qué digo esto si lo voy a enseñar? O sea, es obvio Venga, por favor Bueno Estamos en el aeropuerto de San Sebastián En el aeropuerto de San Sebastián En Andarrivi Y... Y... Nos vamos a acercar Esa es la cosita ¡La! 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 ¿Cómo vais por ahí atrás? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, bueno, bueno Bueno Tengo aquí un montón de mandos en el aeropuerto solo para mí y no me dejan tocarlos. ¿Vosotros creéis que esto es...? Nos ha dicho que pongamos el teléfono en modo avión. ¡Cachondo el tío! Mira cómo se ve la alice en la... ¡Qué guay! El loco es lento, ¿eh? Vamos para allá. Estamos listos. Vamos dentro. Tomás. ¡Si! ¡Vamos! ¡Eeha! Amén. Los cuernos se llaman. Y es súper sensible. O sea, no os podéis hacer una idea. Bueno, igual hay algún piloto que nos ve por ahí. No os podéis hacer una idea de la sensibilidad del mundo. Bueno, bueno. En fin. Nos arrimamos a la pista. Bueno, gran momento la 3G. Y... Jack. Bueno, y ahora la pregunta del millón. Se liga mucho siendo piloto de avioneta. ¿Te has llevado muchas pitiquis por ahí a dar un voltio? Pero... Pero nada. ¿No? Es que soy muy típico. Ya joder, pero tienes un avión. Bueno, no es mío. Bueno, da igual. Pero te quiero decir. Puedes disponer de un avión. Espérate que te voy a dar un paseo. Bueno, pues hasta aquí la surprise, surprise. Habéis visto que ha sido un viajecito súper molón. Ha estado muy bien. El avión está ahí, herman de Haumann. Al avión. Ya. Ah, el tío además. Por encima de Donosti. No, tú por qué la has preguntado, pero te ha explicado todo. Buah, súper bien, súper bien. Sí, muy majestad. El avión está súper chula. Muy cómodo. Es como ir en coche, pero sin baches. Bueno, hay un bachecito, pero... Muy sensible el cacharro. Se ve muy bien. Y hemos... O sea, el tiempo... Nos ha acompañado un mogollón. Apojonante. Hemos visto todo el mar, qué color. Todo se veía pequeño. Sí. Desde una altura, desde otra. O sea, porque hemos estado bastante... Bastante bajos también. Y, guah, muy guay. Hemos entrado en el puerto de pasajes. Hemos entrado varias veces por Donosti. Hemos estado mirando. Estaban todos los peines de los vientos. Es verdad, nos hemos acercado porque... Y nada, así que si os ha gustado el vídeo, lo podéis me gusta, lo compartís. Y ya sabéis, si os apetece una cosa de estas, Pues EASO Flyers, aquí en OndaRibic. Merece la pena. Agur, agur. Agur.